Uno de los problemas más frecuentes en el centro de Tepatitlán, y por lo general en la mayoría de la ciudad, es el encontrar estacionamiento. Si para usted es un problema, imagínese para las personas con alguna discapacidad. En toda la cabecera municipal, únicamente existen 40 cajones de estacionamiento para personas con estas características. Y a pesar de la carencia, los ciudadanos comunes siguen sin respetar estos espacios. Si usted presenta alguna discapacidad y desea solicitar a las autoridades balizar un espacio especial, estos son los requisitos. Presentar petición por escrito, el cual deberá ser dirigido al Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Constancia médica reciente, en el que se mencione el tipo o grado de discapacidad y el tiempo que lleva con la enfermedad. Identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio. Estos documentos deberán ser entregados en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con domicilio en Avenida Jacarandas, 1070, en la colonia Bosques del Lago. Para Central Noticias, Cintia Gómez.